Yo ayer venía, casualmente fui a la farmacia a buscar unos medicamentos para mi marido, que tomo unos medicamentos en vida, y resultó que cuando venía por un Capitán Bar, Remedios Caral de San Martín, dos cuadrantes, una cuadra y media de la avenida Primera Junta, pasó una moto, yo venía en bicicleta, había puesto la cartera en el canasto, agarrada la manija con la bicicleta y sosteniéndola. Pasan dos motos, como pasan cada rato las motos, yo no les llevo la punta. Me tiraron la cartera, como no me la pudieron sacar, me la arrancaron de la manija y me tiraron con la bicicleta. Me tiraron, me arrastraron un trecho, que tengo todo acá. Bueno, y justo levanto la cabeza y da vuelta la cara, le digo, traeme los medicamentos, lo único que le pedí. Bueno, y justo pasa una moto, le digo, va y corre, lo corre, lo decirle que tiene la bolsa de los medicamentos, después que Dios lo ayude a ellos. Bueno, no, no, se me miraba y se reía el chico, un hombre grande era, como diciendo, sí, espérate. Nada más que eso fue. ¿A usted la tiran, la arrastran? Sí, 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 me tiran, me arrastran un trozo. ¿Y indudablemente se quedó sin los medicamentos para sumar? Todo, todo, todo. Medicamentos, documentos, papeles que hoy tenía que ir a PAMI a hacer trámites para llevarse a la farmacia, tarjetas que ya las denuncié, que nos van a sacar mucho, no, pero... Bueno, y todos los papeles que tengo yo de cosas. ¿Y la dieron los médicos? ¿Está muy golpeada? No, no, no fui al médico, no, no fue porque... Sí, esta parte de acá tengo pelado y tengo como un golpe. Un golpe, un golpe. Yo lo único que digo es que yo doy gracias a Dios que no me hizo nada, porque yo esta pierna, estoy con esta ósea que recién se me termina de cerrar, que estoy sin venta, pero tengo rodillera porque no puedo caminar por el golpe de la rodilla. Medicamentos, un costo elevado... Sí, son caros. Pero yo tengo PAMI, y bueno, pero igual. ¿Lo va a poder recuperar para que su esposo siga...? Claro, sí, 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 sí. Tenemos que recuperarlo, si no, la vida es la vida. La cartera es una cartera negrita, con unos firuletitos ahí, nada más. ¿Y los documentos a nombre de...? María Inés Ojeda. María Inés Ojeda, ¿también llevaba documentos de su esposo? No, no, el de él no. Perfecto. ¿Sus documentos, entonces? No, a todos los míos. ¿Es la primera vez que le arrebatan en la calle? Sí, ya me la sacaron otra vez en la calle, pero no me tiraron. Ya hace unos años atrás. También de la misma forma, pero esa la llevaba suelta, que metieron la mano y me la sacaron. ¿La sacaron directamente? Pero nada más. Pero esta vez sí, esta vez sí, porque yo la... Siempre me dicen mi hija, mami, lleva la agarrada. Bueno, yo la llevaba agarrada y la sostenía. Claro, al sacar la cartera, no la pudieron tirar, entonces tuvieron que tirar. No, 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 no